Hubo veces durante el año en que Justin Berlander subió al montículo mientras que su equipo se tambaleaba un poco y la presencia del lanzador derecho fue la mejor oportunidad de Detroit para salirse con la suya. Ahora el A está en una situación diferente. Encabezada por Berlander, la rotación de los Tigres ha estado impresionante durante esta post-temporada y su trabajo simplemente es mantener viva esta excelente racha ante los alicaídos de Anquista, Nueva York. Los Tigres ganaron los dos primeros partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Nueva York manteniendo a los Yankees sin carreras con excepción de un breve levantamiento en contra del cerrador dominicano José Valverde que ahora está en el limbo. Además de Berlander, ningún lanzador de Detroit ha permitido una carrera limpia desde el tercer encuentro de la Serie Divisional ante los atláticos de Oakland. Berlander subirá a la lomita este martes en el tercer partido de la Serie de Campeonato. El actual jugador más valioso de la Liga Americana ganó sus dos aperturas contra los atléticos y lanzó para blanquearlos en el quinto y decisivo encuentro. Los abridores de Detroit han registrado un promedio de 0.94 de carreras limpias permitidas durante los play-offs de este año. La marca de post-temporada para un equipo de abridores en al menos siete partidos es de 1.05, establecido por los indios de Cleveland en el 1920. El dominicano Robinson Cano, Alex Rodríguez, Corti Granderson y Nick Switcher se han combinado para batear de 107.12 para 112 de porcentaje durante la post-temporada. Roberto Mateo, CDN